Ahora soy el sol. El Centro Cultural La Panadería presenta La Patria Fría. La Patria Fría. De Saba y Bineto. Soy el sol. Soy el sol. Ya podés pedir tu entrada anticipada llamando al 154-22-35-40. 154-22-35-40. Jueves 8 y viernes 9 de octubre a las 21. Centro Cultural La Panadería. La Madrid 544.